Nos encontramos acá en el sector del Hospital Complejidad, justo al ingreso del hospital, se está llevando a cabo esto que es más que nada que va a ser la Semana de la Salud Bucal. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, sí, en la primera semana de octubre conmemoramos la Semana de la Salud Bucal. Siempre iniciamos con varias actividades programadas de antemano. La jornada inició el lunes, que tuvimos un encuentro en Plotier de todos los odontólogos de la provincia y también se hizo con modalidad virtual para quienes no pudieran viajar, donde se expusieron muchos temas e hicimos una reunión general. Después acá el martes seguimos con la Escuela 45, que fuimos a primer grado y a las salas de jardín, el Jardín 35 y mañana estamos en la Escuela 123 y hoy estamos con este estanque, lo hacemos todos los años desde hace mucho tiempo. Bueno, este es un lugar clave, ¿no? Donde están posicionados por la cantidad de gente que transita. Exactamente. Esta hora es donde más gente concurre al hospital y ahí aprovechamos. Generalmente cuando la gente se desocupa del turno al que concurrió, le damos una charla, entregamos cepillos, folletería, y bueno, evacuamos cualquier duda que tengan con respecto al servicio. Veíamos que eran los más chiquitos que pasaron. Sí, los que más se acercan les llama la atención. Bueno, ahí después vas a ver la boca gigante que tenemos, tenemos títeres, por ahí el niño es el que más les llama la atención y bueno, también nos acompaña el punto saludable que ofrece fruta para quienes se acercan. Bueno, se aprovecha ese momento para dar las recomendaciones a los padres. Todo, le damos a los papás y después adultos mayores que también nos hacen consultas generales, derivamos al lugar que le corresponde por ahí por el barrio y la ubicación geográfica que le corresponde y las modalidades de turnos que tenemos en cada lugar donde estamos, en los centros de salud y acá en el hospital. Muchas gracias. Bueno, listo.